Ahí suenas tú, dices sí Pásale a mitad de este lado las mejores tortas Sabes que hacemos esto de nuevo, a qué le importa Venimos atrás a veces el fútbol se reporta De este lado donde está el mejor sabor Oh, pasemos el día de hoy como un b-boy Cuando baila breakouts en el semáforo Llegó el provecho por el sol Haciendo aquí más honesto Con mi hermano formando un coro Paz y respeto, yo qué momento Paz y respeto, ahora en el movimiento Cuatro elementos, con el aliento aliento Son solitos para los hombres, la mujer Para todo quiero ser, para los niños El futuro que queremos ver crecer Que queremos ver crecer Pásame una de mole o una hawaiana Sabes que les doy acá con todo Pídase un refresco frío Pídase una noche a que sabes que yo sonrío Agradezco a Dios con precios a Dios Sigo vivo Estoy acá de nuevo haciendo este estribillo Pásale mi gente, pásale a la única Sigo acá de nuevo, pase que esto se suena bien Estoy rafiendo y me trago un poco Pásame unas enchiladas porque ando loco del poco Agradezco a Dios por lo que vivo Agradezco pues todavía sigo vivo Puedo hacer lo que a mí me gusta Y el sazón de estas cosas nunca yo lo disfruto Bien, bien Hombres de paz en este mundo de guerra Hombres de paz en este mundo de guerra Donde todos luchan por el fruto, fructífero y fructuoso Que crecen nuestras tierras Y hip hop es lo que traemos Música que nace del corazón No desenvolvemos Paz y respeto en lo que comentamos Pues traemos la lírica intercalada Con el cuos, coronata de ritmos Haciendo un ingas, causando sismos Ten cuidado de no caerte pues puedes quebrarte la mano Como el compa que está ahí enfrente hermano Sí, mejor vengan a comer Las mejores tortas de Toluca acá las van a poder comprar Sabes de lo que te hablo Estamos acá de nuevo soltando todo el vocablo En el estilo de habla hispana Póngale más salsa Póngale más crema y mayonesa Que soy acá, mi rima es espesa Sé que algunos me escuchan y tal vez se estresan Pero dime a quién este rapero le interesa Si vengo acá de nuevo pongo enfrente la cabeza La pongo en alto Vengo desde los partos Sabes que yo canto tantos Sabes que nunca me harto Y todos estamos bendecidos Todos los de aquí porque todavía seguimos vivos Agradezco a Dios Hoy cada momento De esta vida sabes que acá yo me presento Discúlpenme mi gente Si vengo y los presento Discúlpenme mi gente Si les parezco violento Pero no, 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 no No soy yo nada de eso Solo vengo acá a pedirle a la señora más queso Para mi torta Porque a mí me gusta Hago todo esto La gente se asusta Pero algunos me buscan Yo sigo haciendo todo esto Esto que es cristal Fíjense un bond Que tenga mucho hielo Que se encuentre mal río Pues sabés que vengo algo Con algo de desvelo Nos levantamos rachando Escuchándolo Es una base que nos ha guardado Mientras de vos nos encontramos improvisando En las tortas Comunica ahora aquí Para todas Ya la banda Ya la raza De Toluca Así lo hacemos Improvisando Moviendo la nuca Así respeto Lo que se fomenta Así respeto Lo que vengo aquí Esta lírica Intenta alrededor Donde está Palacio Haciendo líricas En esto sonando despacio Así con mucha energía gente Venimos agradeciendo a la única Venimos agradeciendo a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!